...que se han restaurado los murales del maestro de Fidel Manzio Chitiochi. Propongo mirar el acontecimiento desde distintos puntos de vista. Uno, que se trata de un legado invaluable. Los murales del maestro de Sochitiochi son más que pintura, son ventanas al pasado, diensos que narran la historia de Tlaxcala, de sus orígenes hasta el siglo XX. En cada trazo, en cada color, se plasma la identidad del pueblo orgulloso y resiliente, guerrero, que ha mantenido sus tradiciones y valores durante siglos. También, este acto se puede entender como un compromiso con la cultura. Un compromiso con la cultura que ha tenido, desde luego, la gobernadora, Verona Cuellar Cisneros, una de las mayores promotoras de la cultura del Estado. Un compromiso con la cultura que ha tenido, por supuesto, la secretaria Alejandro Frausto, a vecindad de Tlaxcala, y que gracias al gran equipo que hemos formado, Tlaxcala es ya referente nacional y distintas políticas culturales. Un compromiso con la cultura, por supuesto, en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que gracias a la alianza que tenemos, no solamente podemos disfrutar ahora de esta restauración, sino también un programa exhaustivo de educación artística, que no se ve en otro estado de la República. Compromiso con la cultura, por supuesto, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el baluarte, el pilar fundamental del cuidado de nuestro patrimonio cultural. Un compromiso con la cultura del Centro Nacional de Conservación y Restauración, el Centro PAN, que gracias a su extraordinario trabajo podemos disfrutar eso. Nos sentimos honrados de cumplir un compromiso más con el pueblo de Tlaxcala. Muchísimas gracias a todas y todos. También se puede ver este acto como una vista al futuro. Al restaurar estos murales, no solamente preservamos el tesoro artístico, sino también honramos la memoria de uno de los grandes muralistas de México, de Cidero Hernández de Chiquiocho. Nos dejó una obra invaluable que nos invita a reflexionar sobre nuestra historia, a fortalecer nuestra identidad y a construir un futuro mejor para nuestro país. Al recuperar la grandeza de estos murales, estamos apostando a las nuevas generaciones para que no se olviden de dónde venimos este gran pueblo de Tlaxcala. Otra manera de ver este evento, por supuesto, es un llamado a la unidad. En estos tiempos, y acaba de pasar un periodo electoral que confirmó que el pueblo quiere seguir una ruta y no podemos fallar. Pero también quiere decir que frente a la cultura y el patrimonio, todos nos podemos poner la fuerza. No hay aquí diferencia política que no pueda ser superada por la grandeza de nuestra cultura. Así que es también el mural del maestro de Chiquiocho, sino un llamado a la unidad de todas y todos a favor de nuestro patrimonio. Y por último, propongo una lectura que sea como un compromiso permanente. Desde el gobierno de Tlaxcala reafirmamos nuestro compromiso con la cultura y el patrimonio artístico. Seguiremos trabajando con las autoridades de los diferentes niveles de gobierno y con la sociedad civil para preservar y difundir nuestro acervo cultural para que las nuevas generaciones puedan conocer y apreciar la riqueza de nuestra historia y nuestras tradiciones. Quiero concluir, desde luego, mostrándoles este volumen que estaremos publicando sobre la memoria de esta restauración. Un texto imprescindible. Quiero agradecer ya para concluir a todo el Consejo de Patrimonio, a su secretario técnico, a su secretario técnico, muchas gracias por todo el trabajo y a todos los miembros que conforman este consejo que es ya ejemplo de una buena práctica multinivel de gobierno e interinstitucional para la defensa y protección de nuestro patrimonio. El gobierno del Estado, para concluir y para poner en marcha estas obras, ha invertido 1.8 millones de pesos en los honorarios de los restauradores, en los materiales que se han necesitado, en la colaboración que amablemente ha hecho la Fundación de Sidero Euronanzo Chitiotzi, para recuperar algunos de los textos que están ahí. Por último, pues solamente recordar, y ya lo dijimos hace un momento con la Secretaria Farausto, que obras son amores. Y aquí tenemos muchísimo corazón volcado en el patrimonio y la historia y la identidad de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, nos invitamos a tomar asiento y pedimos muy respetuosamente la participación de la maestra Sertlali Chitiotzi Montega, presidenta de la Fundación de Siderio Hernández Chitiotzi. Buenas tardes a todos ustedes, señora gobernadora, muchas gracias. Como dijo Antonio, muchas gracias desde el fondo de mi corazón. Obras son hechas, así es. Muchas gracias, Alejandro Alfausto, por ese compromiso que tuvimos hace algunos años en ese hermoso bosque, en donde están las oficinas. Platicamos y tú hablaste desde que iban a ser unos hechos. Ahora lo vemos en este recinto. Gracias, Antonio, por tu permanencia, por cumplir estos puentes, para hacer posible esta obra de restauración. Doctora Celina, muchas gracias por todo su apoyo, por su equipo, por su profesionalismo, por ese amor que tiene de manera particular. Señor restaurado, muchas gracias por su paciencia, por su colaboración, por su profesionalismo, por su profesionalismo, por su profesionalismo, también por su empleo. A los compañeros de la Secretaría de Infraestructura, muchas gracias. A arquitecto Alfonso, muchas gracias también, porque tuvo también mucha paciencia con esta persona y pudimos ver el trabajo realizado, compañero de Lina también. Muchas gracias a todos su equipo. Amigos, construí un país después de que hace seis años, treinta y un millones de mexicanos. Nosotros, dijimos, queremos otro proyecto. Hace apenas unos días, otros cinco millones se sumaron a los treinta y un. Es maravilloso vivir estos tiempos. Son desalientes, porque implica reconstruir el país, reconstruir y visibilizar la memoria. Qué maravilloso trabajo del maestro suyo. Qué maravilloso, porque nos conjuntan en la Tlaxcala Libre, en la Tlaxcala Guerrera. En la Tlaxcala hizo una diferencia en la construcción del país en el siglo XVI. Una historia que se ha conectado en estos hermosos muros a partir de la inteligencia del maestro. A partir de un extrañito que haya nacido en este lugar, en donde es una cepa de guerreros, posiblemente invisibilizados hace seis años, pero ahora muy visibles en todo el país. La inteligencia se suma a la historia. ¿Cómo construir si traemos una inercia de saberes y de paradigmas? Y la inteligencia, entonces, se restaura en el arte, se restaura en la cultura, se restaura en la buena voluntad. Nuevamente, señora gobernadora, muchas gracias por esa buena voluntad. Y en creer también en Tlaxcala, tiene esa grandeza en la construcción. En la construcción de cada uno de nosotros con su diversidad, con su saberes, con su visión incluso política. El país quiere cambiar. Es imposible ya detenerlo. Si era imposible hace seis años, ahorita ya está en un ritmo desenfrenado por abrirse a las perspectivas que exige el cambio climático. Construirnos, reconstruirnos, reeducarnos, escuchar a los otros, saber sus razones y sus motivos. Y entonces la inteligencia se teje como tejió el maestro este gran lugar. Esta gran obra. Cerrato platicaba y decía, el maestro se construyó a partir del sacrificio de una discusión que subió a una libertad internacional. Pero la fundación existe para hacer esa discusión. A partir también de su deseo antes de morir. Cinco años antes empezamos a hacer el registro de pinceladas. En vida del maestro. Contra viento y marea. Contra viento y marea. Hoy vivíamos otra inercia. Ahora vivimos la posibilidad de construirnos y encontrar la grandeza que siempre ha tenido México. La grandeza que siempre ha tenido Tlaxcala. Esa grandeza que se construye en sus fiestas populares. Que se construye en su trabajo de sus mayormonías. En sus trabajos de telares. En sus trabajos de acompas. En sus telares de cientos de miles de hombres que salen de este lugar y que pueblan todo el mundo. En un anécdota el maestro mencionaba que en el museo de España encontró a una caravana de cascateros. Él estaba sentado en una sillita descansando. Lo identificaron. Estaban felices de que el maestro estuviera en el museo. Y él estaba más feliz de saber que podía ver a esos cascateros que tenían un restaurante en España. Tlaxcala tiene una población gigantesca de inmigrantes. Que se recibifican siempre a partir de las fiestas. Y los vemos en Estados Unidos. Y los vemos en Canadá. Y los vemos hasta en China. Tlaxcala es muy grande. Pero nuestro México es más. Y nuestro deseo y nuestro sueño de construir a partir de la grandeza de México, de sus pueblos originales, cinco siglos de resistencia. Tienen los saberes para poder construir los sistemas en la respuesta de un cambio climático. El sueño de que el hombre no desaparezca. De que la especie no se extinga. Y no hago determinismo. Tenemos la Fundación trabajando tres años sobre aspectos forestales. Y nadie creía lo que estábamos trabajando hace tres años. Este año, la precipitación del cambio climático ha empezado a hacer que la gente crea. Las leyendas de la Malintia hablaban de este calentamiento. ¿Cuánta sabiduría hay en las comunidades indígenas para prevenir, para construir y para darnos un horizonte? El maestro Sosichyotchi entendió el saber del corazón. El saber que se construye de una tradición que se va transfiriendo de generación en generación. Que se va depurando y se va negando a los abuelos. Pero también tuvo la capacidad de comprender el conocimiento como un sistema. Por eso es un murado. Tiene ese preciosismo en las fuentes. Tiene ese preciosismo en los datos de todo. Históricos, constructivos, en su infraestructura, como edificios en el mural, en sus ropajes, en los colores, lo que significan de acuerdo a los grupos que están representados, los orígenes. El maestro, era el maestro Sosichyotchi. La fundación tiene entonces solamente que agradecer a quienes han hecho posible el que el corazón, como dijo Toño, sí, esté representado en hechos. México vive ahora ese océano. Obras, respuestas, cosas concretas. La materialización de la posibilidad de que construyamos un sueño colectivo de justicia. Muchas gracias a todos ustedes. Nuevamente, señora guardadora, Toño, Alejandro, con toda la vida. Muchas gracias. Amigos también. Porque esos amigos son los que nos han hecho sentir como fundación que no estamos solos. Que vamos adelante. Que seguimos trabajando, seguimos trabajando, porque la obra del maestro se conozca en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. En este día tan emotivo, habremos de escuchar también las palabras de la doctora Lucina Gimérez López, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Querida gobernadora Torema Pérez, muchísimas gracias por abrir la escala a los derechos culturales, al arte como uno de ellos, y a la cotidianidad de una vida estética. Porque ética y estética hacen una mejor vida para todas las ciudadanías. Muchas gracias, querida secretaria Alejandra Fausto, por haber trazado ruta que llevaba hacia Tlaxcana, por habernos permitido conectar con aquellos elementos que nos enriquecen desde la historia misma, ese aporte increíble que Tlaxcala nos da, más allá de la propia sangre, porque mi abuela nació en Tlaxcala y está enterrada en Tlaxcala. Así que, eso es algo que, en verdad, pero gracias a ti, secretaria, esta ruta se convirtió en fructífera, en una ruta de maíz, de colores, en una ruta de diálogos y de comunidades que saben lo que son y que están dispuestas a defenderlo de una manera profunda. Quiero dar las gracias a Toño Martínez porque ha sido un aliado fundamental para que todas estas posibilidades se conviertan efectivamente en realidad. Gracias, Toño, porque a horas y deshoras hemos tejido esa posibilidad de la educación en artes y hoy, por supuesto, de dar por concluidos estos trabajos de restauración que abren otra etapa de vida para la memoria artística de Tlaxcala, particularmente representada por la obra del maestro Desiderio Xochitlóxin, en verdad, un gran, gran muralista mexicano. Quiero darle las gracias también, por supuesto, al secretario de Infraestructura, Diego Corona, porque su labor fue fundamental para poder llevar a cabo estos trabajos. Esto es una labor de colaboración sin la cual no habríamos podido llegar a este momento. Quiero dar las gracias también a quienes integran el Consejo para la Protección y Salvaguardia del Conjunto Conventual, porque esto ha sido parte también de una labor colaborativa y siempre estar al pendiente de cómo avanzaban estos trabajos y facilitar todo aquello que fue necesario. Maestra Ciclali Xochitlóxin, gran heredera y defensora de la herencia del maestro en ese compromiso que tiene por la tierra también. Muchas gracias por estar presentes aquí, medios de comunicación, ciudadanías de Tlaxcala y también, por supuesto, titulares de los tres poderes del Estado. Quiero dar las gracias especialmente al maestro Jorge Herrera Zedillo, el maestro quien hizo la coordinación de los trabajos de restauración por parte del Centro PAN. Quisiera pedir un aplauso para él y para todos los restauradores y restauradoras que se ponen de pie para poder extensar nuestro reconocimiento a esta labor realizada con tanto cariño, con tanto profesionalismo, con tanto esmero. Muchas gracias por su contribución. Muchas gracias. Muchas felicidades. Es motivo de satisfacción el deber cumplido. El deber cumplido es lo que más enriquece la alegría de este momento. Y estamos aquí efectivamente para refrendar ante el pueblo de Tlaxcala, ante su gobierno y ante todas las instancias que aquí nos acompañan, el compromiso del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura con la preservación del patrimonio artístico de México, con el derecho ciudadano a la memoria y también con ese derecho al patrimonio cultural y decía yo a una estética del espacio público. Porque este lugar, siendo el palacio de gobierno, es un espacio público. Nos llena de orgullo entregar las obras de restauración de los murales, historia de Tlaxcala y sus aportaciones a la mexicanidad que pintó el maestro de Siderio Xochitlóxin en este palacio de gobierno luego de haber él trabajado diez años prácticamente en el trazo de los bocetos de aquello que habría de suceder. Estamos aquí celebrando esta posibilidad de contar nuevamente con un testimonio de la historia, pero también del acontecer de Tlaxcala en todas sus dimensiones. El hecho de que estos murales hoy estén iluminados les da un nuevo relieve. Nos brinda la posibilidad de entender sus pequeños detalles y de todos los enfoques que el maestro realizó en esta magna obra. Quiero dar las gracias por supuesto también a la contribución del Instituto Nacional de Antropología e Historia porque aquí se conjugan los patrimonios históricos y también los artísticos para poder hacer la restauración de los murales primero había que atender la herencia histórica de un inmueble que por supuesto tiene otra memoria, tiene otro tiempo y esa conjunción se dio y es por eso que estamos aquí celebrando esta convicción que se tradujo en una inversión estatal gobernadora muchísimas gracias porque aquello en lo que se invierte es aquello que perdura y es aquello que da futuro. Muchísimas gracias. En 1922 en el pueblo de Santa María Tlacatecua en el municipio de Contla de Juan Cuamazzi nació un niño que muy pronto se inclinó por el arte. Más tarde convertido en uno de los dibujantes y pintores muralistas más importantes del siglo XX el maestro de Siderio Hernández el Chutyotzin trabajó muchos años para poder crear esta obra y quisiera decir que prácticamente está su vida aquí porque el maestro decidió quedarse en Tlaxcala y eso es algo que hay que valorar porque efectivamente él trabajó como un gran conocedor de esta historia tlaxcaldeca que plasma como un buen cronista en una historia que abarca más de 450 metros cuadrados donde deja constancia de su alto manejo técnico pero también de su pasión por la investigación la arquitectura y una narrativa fundamental para entender desde una mirada propia la historia de Tlaxcala y de nuestra fecunda diversidad cultural su referente en los códices se nutren de una narrativa pictórica que le da a su propia obra un alcance pedagógico fundamental como lo soñaron todos los muralistas el arte público como ese libro abierto para que las ciudadanías puedan leer su historia la odisea de pintar estos murales inició a mediados de los años 50 cuando en un espacio de 285 metros cuadrados primero pintó la Tlaxcala hispánica una década decía yo que dedicó al trazo de los bocetos de lo que vendría en 67 pintó la conquista ambas ubicadas en planta baja de este histórico inmueble en 87 realizó el siglo de una Tlaxcalteca y en 90 inició el siglo de las luces al porfirismo en Tlaxcala y México es por ello que estamos ante una obra monumental que debemos apreciar en cada pequeño y gran detalle de su narrativa sabemos perfectamente bien que nuestro agradecimiento al maestro Sucutió va más allá de los propios murales que aquí se encierran tiene que ver con esa capacidad que él hizo de recorrer todos los pueblos y de ser capaz de sintetizar su memoria su historia su alimentación sus formas de organización sus fiestas sus íconos su memoria esa vida que enriquece la contemporaneidad se la debemos también al maestro Sucutió muchas gracias por hacer posible esto y por darle nueva vida a este espacio muchas gracias muchas gracias los invitamos a tomar asiento ya que habremos de escuchar la participación de la licenciada Alejandra Frosco Guerrero Secretaria de Cultura del Gobierno de México pues un honor como siempre el haber tenido la fortuna el privilegio de que el presidente Andrés Manuel López Obrador situara en la Secretaría de Cultura en esta tierra del pan de maíz desde aquí por todo lo hecho le decimos gracias presidente gracias y desde el primer día que tuvimos oportunidad de platicar con nuestra ahora gobernadora entonces nos ayudaba a coordinar todos los programas de bienestar empezó una nueva época en Tlaxcala querida Lorena Cuellar ha sido una delicia trabajar a tu lado al lado de tu familia al lado de tu equipo al que queremos al que respetamos muchísimo con quien con quien hemos caminado este este trecho tan profundo que que trazó el presidente de México ya lo decía Zizlali en unas bellas palabras para recuperar paninodados porque en el 2018 se entró la semilla de la dignidad y se encontró con semillas que estaban latentes que habían esperado más de 500 años resistiendo por eso Tlaxcala es inmerso en cultura porque no se mide el territorio se mide la profundidad de sus raíces se mide la grandeza de su orgullo y de su claridad la grandeza con la que se habla de frente en las distintas lenguas que aquí se hablan en lo que se borda de San Isidro con el suceso o se defiende los maíces en Ixtenco o se defiende la Malitzin como ese centro del poder como ese centro sagrado que defiende el maíz y su diversidad la diversidad cultural es la mayor riqueza que tenemos en este país y México es una superpotencia cultural precisamente por esa riqueza por esa riqueza cultural desde el inicio querida gobernadora hicimos este trazo de hermandad en el momento en el que Toño Martínez querido Marcos te vino como secretario de cultura te comprometiste a ser el Instituto Tlaxcalteca de Cultura Secretaría y así es y así funciona y el compromiso de que la cultura no es un adorno que se quita o se pone no es un accesorio es un eje de transformación en una época en que la transformación de la vida pública de México es tan profunda no se puede dejar de lado nunca a la cultura sino convertirla en uno de los ejes de desarrollo de este país de sus pueblos y de sus culturas que habían esperado este momento para ser tratadas con la dignidad que merecen porque así han resistido porque así han defendido cada día hace hace un tiempo se acercaba el centenario del muralismo en México y platicábamos con Lucina con su equipo con Pepe de la Rosa que está aquí presente desde el INA de esas grandes instituciones que conforman la Secretaría de Cultura que es una secretaría muy grande que está en todo el país más de 20 mil personas trabajamos en esta en esta secretaría y tiene dos pies muy sólidos que son el Instituto Nacional de Arqueología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura este último estaba acostumbrado a trabajar mucho pero en la Ciudad de México de Nacional le quedaba poco y se recuperó ese ese pie a tierra ese ese reconocimiento de la riqueza artística que podamos encontrar en cada lugar y al ser Tlaxcala nuestra sede teníamos que poner ejemplo de lo que aquí hiciéramos se fundó la primera extensión de la Escuela de Artes de la Esmeralda que tiene ya aquí está la tropa que es excepcional que vienes de otros estados a estudiar a Tlaxcala en una escuela de artes de su primera sabemos que la educación artística es uno de los pilares de este desarrollo también Tlaxcala es sede de los más bellos convites culturales y semilleros creativos es la sede de uno de los semilleros que ha tenido más renombre internacional que es el de Tlaxcala que es de artes escénicas en donde la niñez está no es el futuro es el presente creativo disonante resonante de este estado en este camino de recuperación de la dignidad que nos marcó el presidente cada uno tenemos que aportar desde nuestra trinchera cada uno tenemos que ir profundo ir más allá de lo convencional ir más allá y hacer un esfuerzo extraordinario por lograr con las herramientas que tengamos que muchas las tenemos en casa retomarlas verlas no buscar a privados que las hagan las tenemos en casa hasta donde podemos llegar y es ahí en donde el presidente nos encomendó desde el área cultural el plan nacional de reconstrucción aquello que fuera el desafío de reparar aquello que se había roto con los sismos del 17 que era muchísimo esos sismos pareciera que hubieran tenido un radar por donde más patrimonio cultural dedicado había el caso de Oaxaca Chiapas Estado de México Morelos Puebla Ciudad de México y desde Pascala este hermoso inmueble fue afectado por esos sismos estos murales que vemos hoy con una nueva vida tenían unas dolorosísimas grietas entonces este trabajo especializado de arquitectos arquitectos restauradoras restauradores trabajadores de la construcción que son los que le dan todos los días a este país trabajando como un solo equipo para lograr recuperar la dignidad estructural la seguridad de los inmuebles podemos hablar de distintos en este estado pues se hizo en el estado de Tlaxcala una inversión de 101 millones de pesos para recuperar este patrimonio que fue dañado por los sismos esta es una inversión solamente del último año del año 23-24 este trabajo empezó también aquí en nuestra sede en el Palacio de Cultura en distintos inmuebles en la antigüencía porque ya hemos hecho hicimos muchos recorridos en su momento con el secretario y el actual presidente electo de los lados el querido poncho Diego secretario también estamos concluyendo ahora los trabajos aquí en la importanidad de distintos inmuebles pero el lograr recuperar la fuerza cultural de los inmuebles pero en este caso este inmueble tiene una piel inigualable tiene la historia de Tlaxcala plasmada en él tiene uno de los aportes más importantes a la historia de México plasmada en él y ese centenario tenía nombre y apellido de Siderio Hernández Ochipio él es si hablamos del centenario del inmueble de México si hablamos del trabajo que se hace en Tlaxcala como potencia cultural que es no podíamos sino honrar este trabajo este trabajo que habían cuidado con mucho esmero Citlali y los miembros de la fundación este este trabajo que tenía que ser intervenido de manera urgente y al mismo tiempo celebrar al maestro Xochitlali hicimos una hermosísima exposición gracias a la colaboración entre la Secretaría de Cultura del Estado del Estado y la Secretaría Federal en la residencia oficial del Pueblo de México que era la residencia oficial de los presidentes los pinos fue una exposición de lo más visitada donde mucha gente descubrió por primera vez al maestro una pena que no se conociera en ese momento tanto su obra esta esta recuperación de estos murales es una recuperación a detalle yo vine a visitar a varios de los restauradores que estaban en los andamios y los ves trabajando con un pincel como lo hizo el maestro en su momento con esta monumentalidad de obra pero con esa minuciosidad y ese acto amoroso que es el servicio público que es el trabajo en el arte público y así se fundió el muralismo para darle a la mayoría a la gente como arte público lo mejor que había del arte en su época y ese es el espíritu que se está recuperando a partir de la cuarta transformación el arte no es un privilegio o el apapacho para un par de personas es el derecho humano que tenemos todos a ser reconocidos en nuestra grandeza cultural desde nuestra esencia desde lo que somos como nación en diálogo de frente con el mundo enriqueciéndonos de la riqueza artística y cultural del mundo para hacer la propia y para desarrollar un país con esa fuerza con esa dignidad entonces estos murales así como San José así como la Torre Exenta que si se acuerdan en el siglo posterior sufrir unos años estará siendo intervenida estos meses y concluiremos antes de ir con esta obra así como de Pellanco como distintos espacios en el Ocoplan que por favor vayan a ver cómo quedó esa obra que es extraordinaria se ha hecho una restauración amorísima y muy muy consistente y ahí hay un trabajo que yo celebro en comunión con nuestra querida gobernadora la intención federal que ayuda a la restauración que ayuda a la recuperación de estos inmuebles pero a veces no tenemos la capacidad de verlos en su majestuosidad sino se hace un diseño de iluminación arquitectónica pertinente y ese es el sello de la restauración y del PNR en Tlaxcala y yo lo he puesto de ejemplo hacia los otros estados porque ese compromiso ha sido de ustedes eso como no es un daño estructural porque no no daña la estabilidad de un de un inmueble no necesariamente viene en esta inversión que no ha sido menor el gobierno de México ha invertido más de 10 mil 200 millones de pesos en la restauración de los inmuebles dañados por el sismo pero aquí gracias a esa iluminación ustedes ven el conjunto catedral este catedralicio franciscano de Nuestra Señora de la Asunción es ejemplar y por eso fue también reconocido como patrimonio cultural de la humanidad San José como se ve ese hilo se nota el trabajo se honra el trabajo de los restauradores de los arquitectos de los trabajadores de la construcción cuando tienen la luz cuando tienen este espacio que vuelve a ser dignificado así que pues estos murales yo los siento como otro lienzo de Tlaxcala como un espacio que va a seguir inspirando a las generaciones de Tlaxcaltecas que defienden que preservan y que transmiten su cultura a las siguientes generaciones aquí las visitas ya nos van a durar más porque ahora con luz van a ver detalles que no veían ahora ya nos tomó más tiempo ver estos murales que son sorprendentes que parece que tienen luz propia así los imagino del maestro Sotitioxin y lo estamos honrando y estamos agradeciendo que este trabajo en conjunto sea un trabajo como un solo equipo por el bien de Tlaxcala por el bien de la cultura por el bien de México les agradezco mucho su atención que estén aquí que gocen y que los compañeros y compañeras de los medios de comunicación nos ayuden a difundir este extraordinario trabajo que viva la cultura de Tlaxcala y que viva la cultura muchas gracias sin virtud y lo han divertido por nuestras autoridades que vamos a pedir a nuestra gobernadora si es tan amable en hacer entrega de un obsequio a los integrantes de este proyecto de restauración primeramente vamos a recibir con un fuerte aplauso a Ernesto Martínez Bermúdez director del centro de asalto y confirmación y registro del patrimonio del artista del artista de la cultura y el artista recibimos a Jacobo García Cruz jefe del taller de restauración desde Jehová. Merecido el aplauso para los restauradores y restauradoras que recibimos a Adriana Elizabeth Chávez Reyes. Recibimos a Carlos Fabián Dretón Jiménez. Igual forma recibimos al compañero Gustavo Bustamante Serrano. De seguida, señoras y señores, escuchemos atentos el mensaje de la gobernadora del Estado de Tlaxcala, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Es un gusto poder tener en Tlaxcala nuevamente a la mujer que contribuyó para cambiar la historia, la historia de la cultura en Tlaxcala. Gracias Alejandra, gracias al apoyo de nuestro presidente por poner su amor, su corazón en este Estado y que a través de ti, a través de Lucín, hicieron un trabajo maravilloso. Y Antonio, pues fue ese engrane que logró que hoy tengamos orgullosamente muchos espacios abiertos al público para que sean conocidos por muchas personas de todo el mundo. Te agradezco enormemente. No tienes idea cómo valoro todo tu apoyo, porque Tlaxcala hoy existe y existe miles de obras que fueron restauradas y que hoy están abiertas al público. Gracias por todo. Uno de los primeros compromisos que hicimos en mi gobierno fue desde luego apoyar la cultura. Y quiero comentar que la vida me puso en un momento de la historia, porque mi abuelo, Joaquín Cisneros, en el año de 1962, creyó en un maestro, que hoy es uno de los mejores moralistas del mundo, a don Deciderio Hernández Ochitrense. Siendo gobernador se iniciaron estos trabajos. Y a mí me toca continuar cuidando, embelleciendo. Y que todo ese trabajo de 10 años del maestro, en donde quiso plasmar y plasmó de manera efectiva la historia de nuestro Estado, que como orgullo, como tlaxcaltecas, tenemos que mostrarle al mundo entero. Para mí era muy doloroso ver las grietas, la humedad, como poco a poco se iba desapareciendo el trabajo del maestro. Y para mí este momento es muy importante, porque gracias a Ciclal y también a su amor, porque esto no se perdiera, al restaurador, muchas gracias, y a todos los restauradores que quisiera que les reconociéramos por todo su trabajo. Aquí estuvo al gozo, muchas horas del día, muchas gracias también a Diego, porque se requería de mucha persistencia, mucho trabajo. Alina, gracias Vicente por todo tu apoyo. Y quiero decirles que hoy, después de 62 años, así como se inició en el año 62, y hoy hacemos 62 años, estos murales hoy están abiertos al público más majestuosos que nunca. Y eso se lo debo a nuestro presidente, y te lo debo a ti y a Alejandra por todo tu apoyo. Muchas gracias a todos, y que sigamos conmoviendo a Tlaxcala en todo el mundo. Gracias. Gracias.